Queridos hermanos y hermanas, hoy día 6 de abril, la Iglesia celebra la fiesta de la Beata Pierina Morosini, virgen y mártir. Tal vez esta Beata no es muy conocida en el Perú, pero yo quería hacer este vídeo para homenajear la comunidad Beata Pierina Morosini de la zona T de la parroquia de Huaycán. Hoy deberíamos estar juntos para celebrar la fiesta de la Capilla, pero ya que no se puede a causa de la cuarentena, quería estar cerca de la comunidad a través de este vídeo y quería compartir con ustedes un resumen de su vida, así rica, bonita, una vida de entrega. 1. La familia y el trabajo Hija mayor de los esposos Roque Morosini y Sara Norris, Pierina nació en la ciudad de Fiobbio, en la diócesis y provincia de la ciudad de Bérgamo, norte de Italia, el día 7 de enero de 1931. Primogénita de nueve hermanos, educada cristianamente por su padre y en especial por su madre, hizo sus estudios primarios con buenos resultados. Pero debido a la pobreza de la familia que necesitaba de su trabajo, aprendió el oficio de la costura y a la edad de 15 años se colocó a trabajar en una fábrica donde se hilaba el algodón. Durante diez años experimentó las dificultades y alegrías de una trabajadora en esa fábrica de algodón, turnándose en los horarios y siempre moviéndose a pie. Las colegas dan testimonio de su fidelidad al trabajo, su afidabilidad, combinada con el ser una persona reservada y la estima que disfrutaba como mujer y como creyente. Dos. Su vida cristiana y el trabajo. A los 16 años declara a su madre el deseo de ser monja. Pero la mamá la desvía de este propósito de consagrarse, ya que su trabajo era necesario para el sustentamiento de la familia. En el mismo año, ya que no puede ser monja, se consagra y se entrega totalmente a Dios en su corazón, haciendo los votos privados de castidad, pobreza y obediencia, y escribe la pequeña regla diaria. Son reglas para vivir su día en continua oración y en comunión con Jesús y María. Pierina vivirá estas reglas hasta el día de su agresión. Pierina iba al trabajo todos los días a pie con la alegría de ser útil a su familia. En el ambiente de trabajo se distinguió siempre por su diligencia y cortesía, su espíritu reservado, su fe y caridad. De modo que se ganó la estima y el respeto de los directivos y de sus compañeros de trabajo a quienes edificaba con su ejemplo. 3. Santa María Goretti, un ejemplo para la vida de Pierina. Inscrita en la Juventud Femenina de la Acción Católica, en el mismo año participó en la peregrinación a Roma organizada por motivo de la celebración de la beatificación de María Goretti. ¿Quién era María Goretti? María Goretti fue una campesina que a los 11 años fue asesinada por defender su virginidad y entrega a Dios. Y tuve la virtud, antes de morir, de perdonar a su agresor. Hoy en día María Goretti es venerada como santa. Pierina se quedó tan admirada de la vida de esta joven que a partir de este momento María Goretti se convierte en un modelo de santidad que Pierina quiere imitar por completo. Acabada la celebración de beatificación de María Goretti, en su viaje de vuelta al pueblo, Pierina dijo a sus compañeras de viaje, «¿Cómo me gustaría que me tocase la muerte de María Goretti? ¿Qué dices?» le contestaron las amigas. Y Pierina insistió, «Quiero parecer a María Goretti. Quiero ser como ella». Estas palabras escandalizaban a alguna compañera y le contestaron, «Maria Goretti murió como una pobre ignorante. Dejarse matar de esa manera, ¿eso harías tú?» Pierina respondió, «Sí, ¿por qué no? Yo también me dejaría matar». Estas palabras que Pierina dijo «¿Cómo se revelaron proféticas?» «¿Por qué así, así más tarde acontecerá?» Esta experiencia de la beatificación de María Goretti la marcó de tal manera que al regresar a su pueblo, Pierina intensificó su vida espiritual y apostólica. Continuaba a empeñarse activamente en todas las obras parroquiales, especialmente como celadora del seminario y de las misiones. Cada mañana, antes de ir al trabajo, iba a la misa, y mientras iba al trabajo o regresaba del mismo, rezaba siempre el Santo Rosario. Pierina continuó viviendo su vida con sencillez, también en su modo de vestir. Fue una joven muy determinada, especialmente por lo que se refería a la impureza. Un día, confesó a su hermano Andrea, poco tiempo antes de su muerte, «Antes que cometer pecado, me dejaré matar». Como ya hemos dicho, Pierina era muy espiritual, y en la mañana, antes que empezar el trabajo, a las seis de la mañana iba a la Santa Misa, a pesar de que viviera lejos, y esto le pidiera esfuerzo. Las amigas no podían dejar de admirarla porque hacía aquel camino incluso bajo la lluvia. 4. El martirio de Pierina Como de costumbre, el 4 de abril de 1957, había comenzado oportunamente su actividad acostumbrada, su trabajo. En las primeras horas de la tarde, mientras regresaba a su casa, en un lugar solitario, fue abordada por un joven que no le ocultó sus torpes propósitos de tener relaciones con ella. Pierina trató de hacerle entender la gravedad de su intención y le opuso una fuerte resistencia. Fue inútil. Agredita, se defendió con todas sus fuerzas y, herida mortalmente en la cabeza con una piedra, entró en un coma irreversible. Allada más tarde en el lugar de su martirio, fue llevada al hospital de Bérgamo, donde, sin volver en sí, falleció tres días después, el 6 de abril de 1957. Pierina tenía 26 años de edad. El cirujano que la visitó en el hospital inmediatamente exclamó «Tenemos una nueva María Goretti». Y cuantos conocían su bondad y rectitud, de inmediato la consideraron una santa mártir. y la Iglesia reconoció oficialmente la santidad de Pierina Morosini con la beatificación hecha por San Juan Pablo II el 4 de octubre de 1987. Pierina Morosini fue considerada mártir de la pureza, es decir, que fue asesinada por defender su virginidad y entrega a Dios. Y así se realizaron las palabras proféticas que ella dijo un día a sus amigas «Yo también me dejaría matar». Y también las frases, las palabras que dijo a su hermano «Antes que cometer pecado me dejaré matar». En la misa de beatificación de la beata Pierina Morosini en la homilía el Papa Juan Pablo II dijo «Ella siguió Cristo pobre y humilde en el cuidado diario de los muchos hermanos. Habiendo descubierto que ella podría ser santa incluso sin ir a un convento, se abrió con amor a la vida parroquial, a la acción católica y el apostolado vocacional. La oración personal, la participación diaria a la santa misa y la dirección espiritual la llevaron a comprender la voluntad de Dios y las expectativas de los hermanos, a madurar la decisión de consagrarse en privado al Señor en el mundo. Añade Juan Pablo II sus pasos no se han detenido, pero continúan marcando el camino luminoso para aquellos que sienten la fascinación de los retos evangélicos. Entonces, Pierina Morosini se volvió para cada uno de nosotros un modelo de vida evangélica. Y como dice Juan Pablo II, ella ahora marca el camino luminoso para todos aquellos que quieren hacer un camino de vida evangélica. Y ahora voy a concluir haciendo la oración a la Beata Pierina Morosini. O Beata Pierina Morosini, lirio suave, nacido en los hermosos campos italianos y trasplantado a las moradas eternas en medio de tu juventud, ruega por nosotros e interceda a Dios por nosotros. Tú que has tenido fe en Dios, que es fuerza de las almas inocentes y luz en los corazones limpios, tú que has recibido la palma del martirio en la edad juvenil, intercede por nosotros para que el Señor nos dé la constancia en sus mandamientos, la capacidad de perdonar a los que nos ofenden y nos dé a nosotros también, así como a ti, la victoria y en el combate de la fe amén. nada distante sólo las pasas de la amén. de la